¿Has escuchado hablar sobre el tumor vesical? ¿Sabías que el cáncer de vejiga o tumor vesical representan el séptimo cáncer más frecuente en varones y el décimo cuando se incluyen ambos sexos? Este tipo de cáncer afecta fundamentalmente a pacientes por encima de los 50 años de edad. Puede llegar a ser un tumor de alto riesgo, pero curable si se trata de manera precoz. Es por eso que su detección temprana y un detallado análisis patológico son vitales para dilucidar el pronóstico y el tratamiento. En el video de hoy te detallaré qué es el tumor vesical y cuál es su tratamiento. Pues bien, el cáncer de vejiga o tumor vesical se origina cuando las células que componen la vejiga urinaria comienzan a crecer de una manera descontrolada. Estas células pueden quedar confinadas en la mucosa o pueden infiltrarse a la siguiente capa que será la del músculo. El cáncer de vejiga se puede clasificar basándose en cuán lejos se ha extendido a la pared de la vejiga. Los no invasivos solo se encuentran en la capa más externa de la vejiga, es decir, no han crecido hacia la capa más profunda. Y los cánceres invasivos, estos ya han crecido hacia la capa más profunda de la pared de la vejiga y ya llegan hacia el músculo. Estos cánceres tienen más probabilidad de propagarse y son más difíciles de tratar. Bien, es importante saber que dependiendo de dónde se encuentra el tumor y del grado de agresividad del mismo, el paciente necesitará un tratamiento distinto. Antes de la realización de cualquier tratamiento es necesario hacer un análisis patológico detallado del tumor para tomar las futuras decisiones terapéuticas en función de estos resultados. Para ello, lo primero es realizar una RTU de vejiga, que es una técnica fundamental en el diagnóstico y tratamiento de los tumores de vejiga, ya que permite la extirpación de la lesión y además la recolección de una muestra para el posterior estudio. La resección transuretral del tumor vesical o RTU consiste en la extirpación de células cancerígenas de la pared de la vejiga por vía endoscópica. Para eso se utilizan unos cortes que no deben dejar cicatriz. Una vez que los resultados del análisis patológico están disponibles, el tratamiento dependerá del estado de este tumor. Si el cáncer ha invadido la capa muscular de la pared de la vejiga, el tratamiento convencional consistirá en una cistectomía radical. Esta cistectomía radical consiste en extirpar toda la vejiga y los ganglios linfáticos cercanos. Dependiendo de la extensión del cáncer, es posible que se deban extraer incluso otros órganos. En los hombres se extrae también la próstata y las vesículas seminales, y en las mujeres en cambio los ovarios. Las trompas de falopio, el útero, el cuello uterino y una pequeña parte de la vagina también pueden ser extirpados en la mujer. Esta cirugía se denomina cistectomía radical y puede realizarse de diversas formas. A través de cirugía abierta, realizando un corte en el vientre. Con cirugía laparoscópica, realizando pequeñas incisiones en el abdomen. Y con cirugía robótica, esta se conoce como cistectomía robótica y suele ser más precisa y con una recuperación más rápida. Por lo general, la mayoría de médicos prefieren administrar quimioterapia antes de la cirugía, ya que se ha demostrado que ayuda a los pacientes a vivir por más tiempo en comparación con la cirugía únicamente. Espero esta información que les traje les haya sido de gran utilidad. No olvides suscribirte a este canal y si quieres conocer más sobre nosotros, puedes seguirnos en Facebook y visitar nuestra página web señalada en la descripción de este video.